¡Puta! Hace tiempo que no usaba mi Ursa, ¿no? Pero el verdadero, ¿no? Mi Ursa alpino, ¿no? Un ser tranquilo, un ser un ser un poco humilde, ¿no? O sea, mi sombrerito, mi alpino, ¿no? Ahora es el más caro, ¿no? El de Russian. ¡Ahí está! ¡Cabeza del alpino, sombrero de Pedro Castillo! ¡Sombrero del acechador alpino afortunado! ¡2.100 soles! O sea, dos sueldos y medio de tu viejo, chambeando 30 días al mes, sacándose la mierda, que su jefe lo manda a comprar café, que lo manda a recoger el papel higiénico, mi sombrero. Que ahorita, si quiero, lo apuesto. Si me da la gana, lo apuesto ahorita. Todo a boom, ahora en la noche contra fanáticos. Y... imbécil. ¡Oye, estoy jugando mal! Me he dado cuenta que hace tiempo que no juego el Ursa. Estoy jugando mal, estoy jugando mal. Buenas noches, papaleta de mierda. Yo también tengo que ese ser. Me lo regalaron antes. Ese güey era común y poco común. Cholo de mierda. Ese Pikachu en tu polo parece un emoli amarillo. ¡Qué chucha! Fue tan gordo. Estas que se ese Pikachu farmeado. Esa huevada de sombrero vale igual que tus teclados. Ni mierda, yo el hombre mostró. Tengo un sombrero virtual de 2.000 soles mientras uso polos reciclados de Kim Teca que lavo una vez al mes. Queda con Chetumare y yo Mordecai. Típico de un cholo para los que no saben. Ese es que talpico vale a menos de 10 centimos. Nadie lo quería y el dólar le aumentó el precio. Llegamente de mierda para pagar. O sea, me dices que el Zedalpino tiene tu historia. Que eras un niño abandonado ahí de la calle. Un callejerito que nadie lo quería. Así como el Zedalpino. O sea, en eso tú te pareces al Zedalpino. O sea, me dices que tu vida es como el Zedalpino. Así es, papi. Tu vieja también quería entrar esa huevada. Cinco meses como subí hasta ahora. No hay canal porno en el Discord. Tanto miedo te da una vacina para esta pro. Oye, indígena. Me dicen por ahí que ayer te estabas... ¡Qué mierda! Solenca, qué pena lo que hace la plata para comer. Ponle un billete. ¡Sí lo usé! Ya, pero dime por qué mierda secuestraste a los periodistas. Habla Cholo, etnocaserista número 2 al mando de Sendero Luminoso. ¿Por qué aquí se te recuesta tu madre? Masoku sorteando 2000 lucas. El Gichi sorteando becas. El Chino Freak. Un viaje a Wakanda. Y tu Cholito Baboso a lo mucho. Dando fijas de 1.C. Es más, con una mansión en el cercano. Masoku sorteando 50 helicópteros. Y el Gichi sorteando 400 Ferraris. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hola y W! Exijo que me pagues mi respuesta ganada. Responde los llaves estafador. Yo milaneso 25. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible que el bebachay te haga eso? Creí que eras parador. Se me cayó un pegalón. ¡Oh! ¡Echo lo feo! Dije si cancila a Cholito. Cabeza de pinga cachudo. Esa tetona le metí toda mi guasa mandrapa. Hola gordiguo que comiste hoy yo, Davysito. Iwo ya no hagas noche de terror con ver tu cara y té pelada de mierda. Me asusto más yo Sebas Cacha Olencas. Songos de mala muerte de Lima, analfabeto Dimier. Así es. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Piso de mierda! Y de tragar a Gacha la cabeza conchudo. Ya la hosteaste a la perra Wana ahora. Si te va a dejar cachar la oetorbe de trobo. Pachas por favores y viajes no más yo perro sin prepucio. Ahora ves tu realidad cuando juegas tu medalla. Cholo huevón seguro ahorita le echas la culpa al calavera del pugna. ¿Das pena mierda a una flaca prohibiéndote ver culo? Si te llamas saliente eres una verguencha para la mitra. Aarmi solo te queda violar como Mai. Gracias a Masoku. Tengo mis 40 edificios en Dubái agradecido con el Michi por el Ferrari y los cuatro doctorados pero este. Ha 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 el chat es divertido a pero tú ni uches te cuentas bufón de niegra te pago para entretenerme no para que llores por un coca cholo. Ya leí la coca cholito cusqueñito y dice que si cancilla la puista papi y yo la serrana chola de cerro de la aficiona. Oeigo ya te aposté chequea tu telegram me olvide avisarte por aquí yo el español. Mínimo espero que so... Pasa la concha tu madre se las metí tu yace. Ya que él no llega ni a los dos cae en vivo y sortea carros a lamos. El sindicato ya encontró la capsula donde lo tienen encerrado al hombre mosca pronto será liberado y te sacará a la mierda yo perro sin prepucio. Buenas noches señor Gregorio puede activar el Nightbot ya que es el único beneficio bueno cholo de mierda. Así es yo me cogí a tu vieja y a tu hermana y te podría pasar yo racher te balonzo y... ¡Ah madre! No usé mi rage de nuevo. ¿Qué está pasando hermano? Yo lo había matado. Te aviso que si te veo en un concierto juró que te meto cutio y te pateo la zeta de ogro que tienes cholo de mierda. Ahí podemos ver como este idiota cree que juega a Dota siempre fue la caca del DotaBan y Smash carreando cholo apestoso. ¡Shh! Así te humilla la chola operada igual que el Techies. Cozutube, cabecholo, imbécil, cusqueño, el ano del mundo tenías que ser. Eres contra Phil del Timber del Desgraci y pierdes porque eres una mierda, vende tu set de uxa basura. Paco Junque de MRT, te comes todos los insultos como la anfitriona se come las pingas. Juega a tu party y el cruzado entiende y ya no te dan los dedos. Puta, me seguía todavía teniendo el Terial, bro. No seas pendejo, man. No tenemos como matar a nadie, bro. Solo me tienen a mí y ya todos están muy duros y con el Abadon más se aguantan. Tienen mucho Disable. Bueno chicos, hagan mi caso y ganamos purki su inmortal purki no me hacen caso su lumitini nami su lumitini nal, dijo paisano. Qué bueno que estás baneado porque si no estarías jugando competitivo y dando penas si sale el ambam solo a los demás menos iguó. Es como que fueron cuenta a comprar pero de 2k. Tu propio DIN te llamo, la llanta baja, verencha nacional, tus amigos se alejan, tu flaca, te llamas saliente, eres el fracaso en persona, cholo fe. Goz tuve, cabe cholo, imbécil, cusqueño, el ano del mundo, tenías que ser yo, rasher, el pasivo que busca a negro, chalón, qué rico mi cabezón, JJHH. Mucha verga, ¿no? Pero ni siquiera era solo el medio, era el Avenger y el Fugna que han fidiado medio, ¿no? Pero o sea, ha sido un feed así demasiado intenso, inmenso, inmenso. Y nos ha perjudicado demasiado, mano. Me la agache a la anfitriona y... No, Linka, no vi colos en mi stream, no vi fotos, mamaceta, jaca, qué risa, das, cholo de mierda, dando explicaciones a un anfitriona. En chucha te ha preguntado, cholo de mierda, cada día te pareces a Mesa, esa basura del Macarius, o lo sabes dar excusas, maldito cachudo, saco LAR. Cuando te hablemos de tienes que bajar la cabeza y chuparnos la pinga, cholito bajo de mierda. O sea, tú nunca tienes la culpa, animal, por eso los subsecta de Ronderos secuestran reporteros, pero ya los reventaremos a esos cholos. Claro, papi, yo no tengo nunca. Y compéreme con el terno que te pondrás mañana, parecerás un rotoplas, hijo de puta.